Qué bueno que continúan con nosotros en El Despertador de este lunes. Estamos en modo Navidad, pero sin olvidarnos de lo que es el origen de este programa, que son las informaciones y las orientaciones. Estamos en El Anillo Familiar. Hoy nos acompaña nuestro queridísimo Dr. Luis Vergés. Siempre bien puesto, elegante, buen muso y querido, sobre todo, por todo el equipo de El Despertador. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien. Alegre, como siempre, de estar aquí. ¿Es el último del año, el último Anillo Familiar? Sí, sí. ¿Para usted? Para mí, sí. Y vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos nos atañe, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, hermanos adolescentes. Vamos a referirnos hoy, ya en este último Anillo Familiar, por parte del Dr. Luis Vergés, a este tema. Sí, así es. Vamos a hablar de conductas autodestructivas, que ocurren en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en la etapa de la adolescencia. También le llaman conductas autolesivas, que como su nombre lo indica, son comportamientos orientados a dañarse a uno mismo. Son personas que tienen actitudes impulsivas y en un momento determinado no miden las consecuencias de lo que están haciendo. Y entonces entran estos comportamientos que van desde los intentos de suicidio, las llamadas cortaduras o el cutting, que es una práctica ahora muy frecuente en la población juvenil. Y hay que hablar también de otras conductas que son más indirectas, como conducir ebrio, a drogarse, a conducir a alta velocidad, las conductas de promiscuidad sexual, que ya son conductas ya autolesivas más indirectas, porque usted no ve la consecuencia inmediatamente. Pero lo importante es que estos comportamientos tienen una función. Por lo regular la función es provocarse un dolor físico para no sentir dolor emocional. Ese es el aspecto crucial para comprender estas conductas autolesivas, como le llamamos. Doctor, ¿pero lo hacen realmente porque sienten el alivio o porque quieren llamar la atención? Es más por sentir el alivio, pero es una decisión errónea y falsa, porque ese alivio momentáneo se convierte en un problema mayor a mediano y largo plazo. Pero en el momento la persona está tan desesperada, tan abrumada, porque está tan estresada y no sabe cómo trabajar esto, esa carga de dolor, de sufrimiento, muchas veces por temas que tienen que ver con la misma familia, por experiencias que tuvieron de niñez, experiencias traumáticas como abusos sexuales y demás, eso connota una carga emocional muy grande que muchas veces con las competencias tan limitadas que tienen estos jóvenes no las saben sobrellevar. Y entonces lo que hacen es que cambian un dolor y un sufrimiento por otro. ¿Cómo uno puede alertarse a tiempo de que el adolescente que tenemos en casa está pasando quizás por un momento difícil, antes de que lleguen las cortaduras y este tipo de agresiones o autoagresiones que le hacen daño? Aunque ellos sientan el alivio emocional, físicamente le hacen daño. Pueden hasta quitarse la muerte, quitarse la vida, perdón, en una de esas, puede llegar a la muerte. Claro, de hecho el suicidio en adolescentes es muy alto en términos estadísticos. La primera señal es el aislamiento, esa tendencia a no querer compartir nada con su familia, su red de apoyo, que son las personas que de manera directa pueden crear una base para que se pueda neutralizar este tipo de conducta. Pues estos jóvenes comienzan a aislarse, no quieren compartir con los hermanos, no quieren compartir con sus padres, comienzan a burlarse hasta de los valores tradicionales que tiene esa familia en particular. ¿Se sienten diferentes al resto de los demás miembros? Totalmente, totalmente diferentes. Segundo, hay sensación interna de fracaso, nada me sale bien, esto no funciona, yo no sé por qué yo estudio, yo no sé por qué yo hago otra cosa. Entonces estas actividades que son necesarias y saludables, ellos comienzan también a rechazarla. Cambian los amigos, los amigos de antes que eran más conservadores, que eran amigos más sensatos, ahora son sustituidos por personas más volátiles, personas más impulsivas, con un estilo de comportamiento de mayor riesgo que los amigos acostumbrados, con el agravante de que no quieren que se sepa quiénes son estos amigos. Comienzan las disputas para vulnerar lo que son las normas sociales, quieren llegar más tarde de lo acostumbrado, no quieren asumir tareas y roles hogareños que son necesarios en el hogar. ¿Pero este comportamiento, doctor, puede ser también considerado como un acto de rebeldía porque hay algo que le molesta en el hogar o en el ambiente en que está desarrollándose ese joven? Esa es una posibilidad, pero lo más frecuente es que ellos no saben lo que les está pasando y al no saber lo que les está pasando, pues tampoco tienen conciencia de qué van a hacer para enfrentar eso que ellos no conocen. Por eso una de las razones por las cuales ocurren tantos intentos de suicidio y sobre todo otro tipo de conductas autolesivas es porque es una forma errática de ellos tratar de liberarse de esa carga que ni siquiera la comprenden porque no saben de dónde viene ese problema. ¿Se vuelven irracionales? ¿Cómo uno puede hacerlo, entrar en razón a ellos? Lo primero es que hay que abrir un canal de diálogo, porque con el diálogo nosotros podemos ver, sentir y actuar sobre la base de lo que ellos están sintiendo y lo que ellos están pensando. Fíjate que estos comportamientos son más frecuentes en hogares donde hay estructuras muy autoritarias que con la rigidez del autoritarismo en el hogar se impide el acceso a la comunicación. Hay otros hogares que tienen una estructura demasiado liberal que permiten que los muchachos hagan y deshagan, que no hay el establecimiento de una norma, de una regla clara y al ello no comprender el tipo de sistema familiar en el que viven pues llega un momento que tampoco lo aprecian, tampoco lo valoran. Entonces hay que tener espacios más democráticos con reglas de juego claras, hay que abrir los espacios de diálogo y de comunicación. Ese es el punto de partida para prevenir estas conductas. Gracias querido doctor. A ti como siempre. Vamos a poner en pantalla los contactos del doctor Luis Vergés, ya sea este inconveniente que esté en su familia o en alguien cercano y usted considere que amerita las orientaciones de un experto como es el doctor Luis Vergés, ahí están los contactos en pantalla. Todas las herramientas, el área psicológica, no importa cuál es el inconveniente, a veces usted cree que el mundo se le está acabando y ve una tormenta en un vaso de agua y probablemente con las orientaciones, las herramientas, las técnicas que le dé el doctor Luis Vergés, usted pueda resolver ese problema en el tiempo que usted jamás imaginó, en tiempo récord. Así que a través de las vías que están en pantalla puede encontrar esa paz, esa tranquilidad que usted necesita, sobre todo en las orientaciones para resolver cualquier problema, individual, familiar, de pareja, a través de las vías que están en pantalla. Doctor, ¿se le quiere? Como siempre. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Bueno, y usted y nosotros en segundo. Vamos a una pausa, ya regresamos con más del Despertador de este lunes 23. Casi noche buena, señores. Casi noche buena, señores.